Hoy en día hablar de la Fórmula 1 es hablar de la categoría más importante del automovilismo, el campeonato mundial que reúne a los mejores pilotos, los mejores autos y los mejores equipos para correr alrededor del planeta con el único propósito de demostrar quién es el mejor. Hoy por hoy a este deporte se le conoce como el gran circo, la categoría reina del automovilismo, en fin, nombres que se refieren al gran estatus de la Fórmula 1 como el gran jerarca dentro del mundo motor. Pero alguna vez te has preguntado ¿cómo es que esta categoría se ganó ese estatus? ¿Cómo es que se ganó su lugar? ¿Cómo nació la categoría? ¿O cuál es la historia de la misma? Pues bueno, es el momento de iniciar con una nueva miniserie en este canal, una dedicada a contarte la historia de la categoría reina del automovilismo. Más de 70 años de historia serán resumidos en unos cuantos videos que narrarán desde los orígenes y comienzos mismos del deporte hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Así que, damas y caballeros, bienvenidos sean así, a la primera parte de la miniserie de la historia de la Fórmula 1. La F1, el gran circo, la categoría reina y demás sobrenombres con los que se conoce esta categoría, fue una competición motor que nació en 1959, que sería la primera etapa en sí de la Fórmula 1 como un deporte y un campeonato mundial. Pero los antecedentes de la misma empiezan muchísimo antes de 1950, prácticamente con el nacimiento de las carreras mismas. Y como ya hemos comentado en otros videos de este canal, en 1894 empezaron las primeras competencias en el mundo con vehículos que no eran propulsados por caballos. Y la primera competencia de la que se tiene reporte fue el Paris Rowan Rally, una carrera que se daba desde la ciudad de París hasta la ciudad de Rowan y que, como les dije, fue el primer evento de competición de vehículos que no eran propulsados por caballos. Con ello, más adelante se empezarían a organizar carreras de este estilo. Y a principios de 1900, un hombre llamado Gordon Bennett Jr., quien era el propietario del periódico El Heraldo de Nueva York y el International Herald Tribute, creó lo que se conocería como la Copa Gordon Bennett, lo que sería la primera competencia formal que pondría a prueba a los pilotos y autos europeos. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que otra de las cosas que ayudó al auge del automovilismo fueron el nacimiento de los diferentes clubes europeos de automóviles que se estaban dando. De hecho, el Automóvil Club de Francia fue muy colaborador con respecto a las competiciones cuando éstas empezaban a nacer. Y esta competencia en particular sería el precursor de lo que más adelante se llamarían Grandes Premios, eventos individuales de carreras que ya te contaremos un poco más adelante de qué se trataban. Con respecto a la Copa Gordon Bennett, la primera edición se llevó a cabo en 1900 y fue una competencia que se corrió igualmente entre ciudades, empezando en la ciudad de París hasta llegar a la ciudad de Lyon, y éstas se organizaron anualmente hasta 1905. En estos años, aparte de nacer la primera competencia formal de automovilismo, también nace una organización que sería sumamente importante en el nacimiento de la Fórmula 1 años después. Como les dijimos, se estaban empezando a crear diferentes clubes de automóviles por toda Europa, y uno de los más importantes, el de Francia, se fundó en 1895 y que era la cabeza de muchas organizaciones en el mundo. Y en 1904, viendo todo el auge que estaba provocando el automovilismo, las diferentes competiciones que se estaban realizando y la enorme cantidad de clubes que estaban surgiendo, nació la necesidad de crear un ente que regulara todas estas competencias internacionales en el mundo, además de llevar una mejor gestión y coordinación para asegurar seguridad, equidad y buen desarrollo de las competencias. Por tanto, nacería la A IACR, o lo que significan sus siglas, Asociación Internacional de Automóviles Club Reconu, o lo que significa en español, Asociación Internacional de Clubes Reconocidos de Automóviles. Esta nació el 20 de julio de 1904 y se volvería rápidamente el ente regulador, no solo de los diferentes clubes de automóviles que existían, sino también de las diferentes competencias que estaban naciendo en el planeta. De hecho, esta organización sería muy importante porque en 1906, en conjunto con el Automóvil Club de Francia, crearían una competencia que se destacaría del resto de eventos que habían creado hasta ese momento. La organización de una competencia de autos llamada Gran Premio del Club de Francia, el primer evento en el mundo que llevó la denominación de Gran Premio. Una competencia que se realizaría sin ningún tipo de límite de inscripción, como de hecho sí sucedía en la Copa Gordon Bennett, y que se competiría los días 25 y 26 de junio en una pista de 103 kilómetros en la ciudad de Le Mans, y que juntó a pilotos de diferentes nacionalidades con diferentes constructores que vieron esta carrera como una oportunidad de mostrar su poderío. Marcas importantes de aquel entonces decidieron participar, como fue el caso de Fiat, Mercedes, Renault, Brasier y muchas otras marcas que decidieron inscribirse. Y este primer Gran Premio tiene registrado al primer ganador de la historia de estas competencias, que fue el piloto del imperio astrohúngaro llamado Ferenczis, que compitió a bordo de un Renault. Y que de hecho, esa competencia en particular y esa victoria que habían conseguido, ayudaría a que la marca del Rombón aumentara la venta de sus vehículos en años posteriores. Por tanto, participar había sido un éxito, no solo para demostrar el poderío de la máquina francesa, sino también para generar furor y con ello ventas. Además de ser un éxito entre participantes y constructores, que además había atraído una enorme cantidad de público deseosa de ver estas carreras. Y eso hizo que año con año, la cantidad de carreras en el mundo empezara a crecer, ya no solo en Europa, sino también en América y en otras regiones del mundo. Diferentes competencias se estaban haciendo. Por ejemplo, se crearon grandes premios como el de Francia y Alemania, por decir algunos cuantos. Empezaron a surgir los primeros grandes eventos de resistencia como la Targa Florio, e incluso muchas competencias a través de campos y subir montañas como el Rally de Monte Carlo. Muchas competiciones en el mundo que, lamentablemente, tuvieron que parar cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que detuvo las competencias desde 1911 hasta 1918. Al fin de la misma, lentamente las competencias empezaron a volver alrededor del mundo. Y al paso de los años se verían competencias mucho más feroces en autos que eran cada vez más veloces. Para tener un mejor control de las regulaciones deportivas, la AICR, se le ocurrió la creación de un órgano independiente que se dedicara exclusivamente a la organización y regulación de eventos en el mundo, llamado Comisión Esportiva Internacional o Comisión Internacional Deportiva, cuyas siglas eran CSI, y que más adelante se encargarían de crear un campeonato que sería el precursor de lo que hoy conocemos como la Fórmula 1. La creación de este órgano independiente dio también el nacimiento al Campeonato Europeo de Pilotos, una competencia que surgió en 1931 donde se competía en lo que se conocía como autos de fórmula libre, autos con regulaciones técnicas amplias y flexibles que dieron lugar a los primeros vehículos tipo fórmula de la historia, que desde esos momentos ya eran considerados como los vehículos más avanzados y rápidos del planeta. Este campeonato europeo duró de 1931 a 1939 y se competía en circuitos que la AICR había seleccionado previamente, de grandes premios que ya se estaban organizando en Europa. Y en los años que estuvo vigente esta categoría tuvo tres campeones diferentes, como fue el caso del italiano Ferdinando Minnoia en 1931 siendo el primer campeón, posteriormente en 1932 el de Italia Tassio Nubolaris se llevó la corona y de 1935 a 1938 el autoritario ganador de esta competencia sería el alemán Rudolf Caracciola. Y esta competencia estaba ganando bastante popularidad, pero de nueva cuenta, el estallido operadora de la Segunda Guerra Mundial volvió a detener todas las competencias que se estaban dando hasta el fin de la misma en 1945. De hecho, muchos pilotos y muchos constructores de la época tuvieron que apoyar a sus diferentes países en diferentes rubros, ya sea como figuras militares, como fue el caso del piloto William Grover Williamson, o para la producción de vehículos de guerra, como fueron muchas empresas alemanas que se vieron en la necesidad de aportar sus conocimientos y tecnología en el desarrollo de vehículos bélicos y armas. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, las competencias paulatinamente empezaron a regresar, y aquí es el momento clave en la historia donde se da el nacimiento de la Fórmula 1. Como les dije, tras el fin de la guerra, de a poco regresarían las competencias al panorama, pero la AICR, con la experiencia previa que tuvo con la creación del campeonato europeo, formaría las bases para lo que sería un reglamento en forma de autos tipo fórmula. Un reglamento que todos los constructores y equipos debían de seguir para competir en los grandes premios que estuvieran regulados por esta entidad, que al poco se transformaría de la AICR, o Asociación Internacional de Clubs Reconocidos de Automóviles, a lo que eventualmente se le conoció como la Federación Internacional del Automóvil, lo que hoy conocemos como la FIA. A este reglamento se le conoció como de autos Fórmula 1, y el primer evento que se realizó bajo esta regulación fue el Gran Premio de Turín en 1946. Y viendo el éxito que estaban resultando ser las competencias de estos grandes premios con este reglamento técnico, y motivados por tener un reemplazo del campeonato europeo de pilotos, la FIA empezó a deliberar sobre lo que sería la continuación del campeonato que dejaron antes de la guerra. Para esta nueva competencia se tomaron varios años para planearla, pero el plan era hacer un campeonato que tuviera raíces europeas, pero para darle carácter internacional y destacarla del resto, decidieron darle validez a una competencia en Estados Unidos que también se estaba compitiendo bajo autos tipo Fórmula. Con ello se le daba el carácter internacional y la competencia podía llamarse, en lugar de campeonato europeo, un campeonato mundial en forma. Para esta primera temporada de este campeonato nuevo, se tomaría en cuenta siete circuitos para formar el calendario oficial. La primera ronda sería el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, una pista que en realidad fue un aeródromo de la Segunda Guerra Mundial ocupado por la Royal Air Force, pero que en esta ocasión vería el nacimiento de esta competición. La segunda prueba sería el Gran Premio de Mónaco en las calles de Monte Carlo, un Gran Premio que había nacido justamente gracias a la intención de que a Mónaco y su club de automóviles se le reconociera en el mundo. La tercera fecha serían las míticas y legendarias 500 millas de Indianápolis en Estados Unidos, como les dije para darle ese carácter de Copa Mundial. La siguiente prueba sería en el circuito Brengarden en Suiza. La quinta fecha del Mundial sería en el legendario circuito de Bélgica de Spa-Francorchamps, que en aquel entonces medía 14 kilómetros. La sexta fecha de ese campeonato sería el Gran Premio de Francia en el circuito Reims-Geux. Y la última fecha de este Mundial sería en el legendario circuito de Monza para celebrar el Gran Premio de Italia. Y esta primera temporada, con este reglamento, llamó la atención de muchos fabricantes que veían esto como una gran oportunidad de mostrar su poderío y con ello aumentar la popularidad de su marca y la venta de sus vehículos. Tuvimos marcas muy buenas como Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Cooper y diferentes equipos para una parrilla muy nutrida de talento. Y teniendo el calendario, el interés de los pilotos y el interés de los fabricantes, solo quedaba saber qué nombre se le pondría a esta competencia. Se barajaron varios nombres, entre ellos Campeonato Internacional de Pilotos o Fórmula A. Pero como el reglamento estaba basado en autos tipo Fórmula 1, al final se decantaron por ponerle a la categoría Fórmula 1. El primer Gran Premio de la historia, como les comenté, fue el Gran Premio de Gran Bretaña de 1950. Un evento que se volvió masivo, llegando a capturar la atención de más de 300 mil personas que se dieron cita en el circuito para ver la primera carrera de F1 en la historia. Tanta fue la relevancia de esta carrera y del nacimiento de este campeonato, que incluso tuvo presencia de la familia real británica, donde el rey Jorge VI y su familia asistieron al evento. Y en esa competencia todos fuimos testigos del poderoso Monoplaza de Alfa Romeo, que sin saberlo, iba a ser la gran dominadora de aquella temporada. Y en ese año sus pilotos eran Juan Manuel Fangio de Argentina, Nino Farina de Italia y Luigi Faioli, que también era un piloto italiano. Que serían la tercia de Alfa Romeo que competiría en todas las rondas europeas. Los pilotos casi a tiempo completo. Y el ganador de ese primer evento fue el italiano Giuseppe Farina, que tendría el hito de ser el primer ganador de la historia de la Fórmula 1, que además lideró el triplete de Alfa Romeo en lo que fue una aplastante victoria para esta marca. La segunda carrera sería en el legendario circuito de Mónaco, una carrera callejera que ya desde ese entonces era considerada como una de las más difíciles del mundo. Y en este gran premio fue cuando oficialmente Ferrari debutó en la máxima categoría del automovilismo. Y hubo dos situaciones a destacar. La primera fue la primera victoria de Juan Manuel Fangio en esta categoría. Y la otra es que al comienzo de la carrera una ola enorme impactó con el puerto de Mónaco, mojando seriamente la pista y con ello ocasionando un múltiple accidente donde muchos autos tuvieron que abandonar la carrera, incluyendo el líder del campeonato Nino Farina. Bastante drama para hacer la segunda competencia de este campeonato. La tercera ronda sería en Estados Unidos en las 500 millas de Indianápolis. Pero la verdad, ningún piloto del campeonato iría a participar aquí. Como les dije, principalmente se agregó este circuito al calendario por darle a la Fórmula 1 el estatus de campeonato internacional, pero ningún constructor europeo estaba interesado en la competencia. Esas 500 millas de Indianápolis recortadas por la lluvia fueron ganadas por el piloto Johnny Pearson de Estados Unidos, quien es acreditado como un ganador oficial de la Fórmula 1 y el primer estadounidense en conseguir una victoria en esta categoría. La cuarta ronda se competiría en Suiza, donde el dominio de Alfa Romeo siguió su curso y donde vimos una bonita batalla entre Fangio y Farina por la victoria, en una batalla que lamentablemente fue cortada por el abandono del piloto argentino, que a la postre también se transformaría en una nueva victoria de Farina que volvió a tomar el liderato del campeonato mundial de pilotos. La cuarta ronda, en Bélgica, en Spa-Francorchamps, nos regaló otra batalla entre los hombres de Alfa Romeo, donde la victoria en esta ocasión sería para el Chueco, mientras que su rival Nino Farina solo podría terminar en la cuarta posición. Pero fue un gran premio donde, de nuevo, se notó el tremendo poderío de la máquina italiana siendo los más veloces del circuito. A falta de dos rondas para el Mundial, técnicamente el título estaba abierto para ser conseguido por cuatro pilotos. En el cuarto lugar se encontraba el piloto Luis Rossier del equipo Talbot, en tercer lugar estaba Juan Manuel Fangio de Alfa Romeo, en segundo lugar estaba Luigi Faglioli de Italia y liderando la tabla de pilotos se encontraba Nino Farina con 22 puntos. La penúltima ronda del Mundial sería en Francia en el circuito de Reims, donde la pole position fue de Juan Manuel Fangio. Pero en la salida de aquel gran premio, Nino logró arrebatarle la primera posición al argentino y liderar la competencia, hasta que tuvo un problema con la bomba de combustible de su auto que lo dejó en los últimos lugares y finalmente terminó provocándole un abandono, sirviéndole la victoria a Fangio que ya sumaba tres en la temporada y que para ese momento se ponía líder del Mundial a falta de una sola carrera a competirse en el Templo de la Velocidad en Monza. Tras esto, solo los tres pilotos de Alfa Romeo podían aspirar al título, que eran Faglioli, Farina y Fangio, siendo Fangio el líder y donde de ganar o terminar segundo conseguiría ser el primer campeón de la historia de la Fórmula 1. Sus ganas de ser campeón las mostró haciéndose con la pole position mientras que Farina saldría tercero y Luigi Faglioli saldría en la quinta posición. Pero en la arrancada de aquel gran premio, Farina adelantaría rápidamente al Chueco y Alberto Ascari de Ferrari para colocarse líder en los primeros metros y Fangio terminó cayendo tercero por detrás del Ferrari de Alberto Ascari, haciendo que rápido se formara una pelea entre estos tres titanes. En algún momento de la carrera, Ascari tomó la punta bajando a Nino Farina al segundo lugar, pero durante el desarrollo de la batalla, su motor sufrió un problema de sobrecalentamiento que lo había dejado fuera de la carrera y lamentablemente para Fangio, un par de vueltas después, su caja de cambios también fallaría, provocándole lo que se suponía tendría que ser su abandono. Pero mientras transcurría la carrera, Piero Taruffi, quien solo había competido en esa carrera para Alfa Romeo, le daría su auto a Juan Manuel Fangio para que continuara en su búsqueda del título. Una situación similar pasó a Alberto Ascari, quien también recibiría el auto de uno de sus compañeros. Pero el destino no estaba del lado de Juan Manuel Fangio ese día, porque ese auto que recibió de Taruffi fallaría en su motor, provocándole ahora sí el abandono, haciendo que cuando Nino Farina cruzara la línea de meta en la primera posición, se transformara de lleno en el primer campeón del mundo de la Fórmula 1, haciendo historia por todo lo alto en el mundo del motorsport, en el primer campeonato internacional del automovilismo. Las bases del campeonato ya se habían sentado. Esta primera edición de la Fórmula 1 había sido un éxito para las diferentes marcas, con carreras repletas de audiencia, los mejores pilotos del planeta, en fin, la Fórmula 1 había llegado y había llegado para quedarse. Pero esto solo era el inicio de lo que eventualmente se transformaría en el deporte rey del automovilismo y un negocio excesivamente lucrativo y excesivamente millonario. Pero para llegar a ese punto aún falta mucho camino por delante, y por ahora esta historia ha llegado a su fin, pero por supuesto que continuará. La Fórmula 1